Vamos a seguir trabajando a través del 911 y ahí podrán mandar todos sus reportes de apoyo para que en coordinación con todas las autoridades estatales y municipales atendamos sus solicitudes de apoyo. Así sería la forma de atenderlos. ¿Y cuáles van a ser sus funciones? ¿Cuáles son sus encomiendas? Pues vamos a trabajar coordinadamente con nuestras autoridades estatales y municipales para prevenir el delito y darle seguridad y tranquilidad a toda la población aquí del área de Orizaba y esa es la función que vamos a hacer. ¿Alguna zona en específico será Córdoba-Orizaba o cómo va a estar? La Guardia Nacional va a estar desplegada en todo el país y en todo el estado de Veracruz y aquí en todo el área polnurbana de Orizaba y Córdoba y Fortín. ¿Y ustedes van a estar en qué zona? ¿En Córdoba-Orizaba o en...? Córdoba, en la ciudad de Córdoba. ¿Y cuántos elementos son? Estamos a tener alrededor de 100 elementos aquí en el área de Córdoba. ¿No?